Se recordará usted el conflicto que existe entre el Instituto Nacional de Electrificación INDE y la Municipalidad de Quetzaltenango misma que tiene un adeudo multimillonario con el Instituto Nacional de Electrificación. Pues hoy salió la Cámara de Comercio de Quetzaltenango a decir que ellos pueden servir como mediadores entre ambas partes. La Cámara de Comercio de Quetzaltenango ofreció ser mediadora entre el Instituto Nacional de Electrificación INDE y la Empresa Municipal de Energía Eléctrica de Xela por el conflicto que ha provocado la deuda de la MUNI de Quetzaltenango de más de 700 millones de quetzales. Los comerciantes pidieron al INDE que no amenace con cortar la luz y a la municipalidad le pidió que pague lo que debe. Vamos a demandar de parte de la municipalidad que atienda este problema que puede llegar a ser de alto impacto. También queremos decirle al INDE que no queremos que sigan con la idea de que estar haciendo confrontación entre la población. Al decir que nosotros tenemos una deuda, es cierto que la tenemos, pero es institucional. Lo que nos interesa es respetar también al quetzalteco que ha pagado sus facturas puntualmente y que ese dinero está resguardado en algún determinado lugar que el día de hoy la Mesa Económica solicita de que se diga dónde es y los montos que deben de ser.